Amigo Peñalver Tengo el honor de presentarte en este gran espectáculo Con esa inventa amistad que nos une Gracias a la señora María Andina Así es Caimito Ponce Humildemente mis canciones con mucho cariño para todo mi peru querido Aquel hombre que dices quererlo, que juras amarlo, no merece de tu amor Aquel hombre que dices quererlo, que juras amarlo, no merece de tu amor No merece de tu amor Amiga Sé que tú lo quieres, sé que tú lo amas, no mereces de tu amor Es hombre casado, olvídalo por favor, no quisiera verte llorando por tu amor Es hombre casado, no quisiera verte llorando por tu amor Un buen consejo Un buen consejo hasta de un conejo Creo que tienes toda la razón Peñalver Ese hombre está maltratando a nuestra amiga No me entiende Jaime Te digo mil veces que ese hombre es casado Entonces déjalo, es porfiada, es cerca nuestra amiga bebia Que no se arrepienta después Aquel hombre que dices quererlo, que juras amarlo, no merece de tu amor Aquel hombre que dice de tu amor, no merece de tu amor Amiga Amiga Sé que tú lo quieres, sé que tú lo amas, no mereces de tu amor Es hombre casado, olvídalo por favor, no quisiera verte llorando por tu amor Es hombre casado, olvídalo por favor, no quisiera verte llorando por tu amor Quíreme a mis flaquitas, que te parezco bien Amando a este pechito, la vida vas a gozar Quíreme a mis flaquitas, que te parezco bien Amando a este pechito, la vida vas a gozar ¿Qué diferencia hay entre un casado y un soltero? ¡Usted lo sabe, chicas! El casado, casado está El soltero, libre todo el tiempo ¡Allá! ¡Allá! ¿Tú qué dices, Gustavo Gutiérrez Menezes? ¡Vamos, cuya, Vilcapopa, mamán! ¡Kentri Gutiérrez, Vilcapopa! María Gutiérrez y Javier En Italia, miramos ¡Vamos, don Teodoro Pirco! ¡El Quillabampino! Por todo el Valle Sagrado de los Incas Y la Provincia de Alba A Partilla, Cusco, Guayacocha, Guarocomo, Rahuangui ¡Ven, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Cantando, bailando para ti! ¡Y las olvas! ¡ ¡Gracias por ver el video!